No tiene nada que ver con el otro Fabricio, no, cuando viene López, López, salió el portero Herrera, pide en penal, y que dice el árbitro Gil, a ver que hay penal. Cuando se les metió Renzo López por la cocina en un pase filtrado, fue abajo Johnny, no dudó Gil, a ver en 18 minutos del primer tiempo, y hay penal para O'Higgins, como para verlo. Sí, para verlo, porque Johnny Herrera ya llegaba prácticamente al balón, hay que verlo, hay que analizarlo.